Una pregunta que me hacen a menudo es la de ¿cuándo es el mejor momento para comprar un iPhone? ¿Es ahora? ¿Es más tarde? ¿O cuándo realmente es el mejor momento? Pues bien, en este vídeo os voy a contar mi experiencia después de haber estado trabajando con iPhones durante 4 años y os voy a decir cuál es el mejor momento para comprar un iPhone. Pero sobre todo, y muy importante, ¿por qué es un error que te esperes a comprarte el iPhone Pro en épocas como Black Friday? Ya que es una mala idea y te cuento por qué. Para aquellos que os interese, por aquí dejo la estructura del vídeo para que vayáis al punto que más os interesa, pero os recomiendo que veáis el vídeo entero para entender mejor todo el contexto. Así pues, vamos a empezar. Como muchos de vosotros conocéis, estuve trabajando en Apple durante varios años. Y para aquellos que no me conozcáis, yo soy Guillem y aparte de que me encanta la tecnología, estuve varios años de mi vida trabajando como asesor de productos de Apple. Y el iPhone era uno de los productos por los que más me preguntaban. Y una de las famosas preguntas era esta. ¿Cuándo es el mejor momento para comprarme un iPhone? ¿Debería esperarme? ¿Hay Black Friday? Y aquí está la triste verdad, que lamentablemente Apple no se deja guiar por estas campañas. Sí que es verdad que puede ser que algunas tiendas de terceros como las que yo estuve, a veces hacían algunas promociones, como que te bajaban esos 20, 30, 40 dólares y luego decían no, tienes la funda. Pero generalmente nunca estábamos hablando de una rebaja de Black Friday como se pueden ver en algunos productos. Y claro, esperarte al Black Friday es un error, porque normalmente cuando salen los iPhone es cada año en septiembre. Y claro, mucha gente piensa, bueno, si en septiembre aparece el iPhone 16, que es el de este año, pues seguramente este noviembre lo van a rebajar. Y no, 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 esto nunca funciona de esta forma. O al menos hasta ahora, y en mi caso, todos estos años que estuve trabajando, nunca he visto que en un Black Friday Apple diga, vamos a rebajarlo. De hecho, incluso lo que son los descuentos de educación, que están para los Macs y los iPads, nunca han puesto el iPhone dentro de esa campaña. Por lo que el iPhone siempre ha sido un teléfono que prácticamente no se ha movido de precio, y menos los de última generación. Sí que es verdad que cuando se renuevan los iPhone, que ahora iremos a ese punto, sí que es verdad que van bajando los precios. Pero generalmente Apple con las nuevas generaciones y con los nuevos lanzamientos, está todo el año con el mismo precio. Pues entonces, ¿cuándo es el mejor momento? Pues bien, hace poco me contactó una amiga, que se llama Laya, que desde aquí la saludo. Me contactó por Instagram y me dijo, oye Guillem, ¿tú qué entiendes sobre esto? ¿Cuándo es el mejor momento? Porque ahora va a salir el iPhone 16 y no me queda exactamente muy claro si realmente lo van a rebajar por Black Friday o si va a haber algún tipo de promoción o descuento. Pues bien, efectivamente, yo ya le dije que no había ese tipo de descuentos y que no se esperara hacer eso. Y entonces ella me preguntó, pero oye, ¿realmente vale la pena el iPhone 16 o el 16 Pro? Realmente hay mucho cambio porque tengo el iPhone 14 y realmente no estoy segura del todo si va a ser tan diferencial. Pues bien, aquí es donde está la clave. Si eres una persona que, por ejemplo, quiere un iPhone Pro, es decir, de la gama más alta de los iPhone. Pero realmente no eres una persona que se obsesiona por esos cambios que hay de una generación a otra, porque realmente hay unos cambios que son muy incrementales y no podemos, por ejemplo, ver en el caso del iPhone 15 Pro y del 16 Pro un cambio abrumador. Que de hecho, aún no he hecho la review si queréis suscribiros al canal para no perderosla, porque este tema también va a dar mucho que hablar con esa review. Pero volviendo al tema, básicamente, si eres una persona que simplemente quieres un buen teléfono de gama alta y quieres que sea el Pro y que no sea el estándar, pues realmente el mejor momento es justo después del lanzamiento. ¿Y qué quiero decir? No me refiero a que vayas al iPhone 16 Pro. Me refiero a que, por ejemplo, te esperes y luego vayas a por el 15 Pro justo cuando salga el 16 Pro. En este caso estoy hablando del 15 y del 16 Pro porque es el más reciente. Pero si estás viendo este vídeo y va a salir el 17 Pro o el 18 Pro, quiero que apliques el mismo ejemplo. ¿Y qué quiero decir? Pues que, básicamente, cuando sale el 16 Pro, que ha sido el de este año, el 15 Pro es un modelo que lo van a retirar. Y en este caso, después de haber visto cómo era el 16 Pro, nos hemos dado cuenta de que han habido diferentes cambios como el botón de cámara y ciertos cambios más, pero realmente no dista mucho. Por lo que, por ejemplo, si eres como Laia que tenía un 13 Pro o un 14 Pro, pues realmente lo que te interesa más es comprarte un 15 Pro, porque, justamente, los modelos Pro del año anterior los suele retirar Apple. Y si no, fijaos bien, porque justo cuando ya sale el nuevo iPhone, al cabo de unas horas, el 15 Pro, que sería el de la generación anterior, ya no estaba disponible. Y la oportunidad está ahí, porque de una semana a otra, el 15 Pro pasa de estar a esos 1.200 y pico dólares a luego bajar de precio. Porque, sobre todo, en tiendas que no son oficiales, pero que tienen iPhones en stock, directamente bajan el precio. Obviamente, no es un cambio muy dramático, pero estamos hablando de que quizá hay una disminución de un 8, de un 10 o incluso de un 12%. Y repito, si eres una persona que simplemente quiere cambiarse el iPhone al más reciente posible y que fuera el Pro, pues realmente ese es el momento ideal. Es decir, es esperarte al lanzamiento, porque cuando veas que, justamente, ese modelo de iPhone no es o no te compensa, porque no hay unos cambios muy diferenciales que en la gran mayoría de casos suele ser así y que no eres un usuario Pro que está buscando que pueda hacer X función para aplicar en su trabajo, pues realmente ese sería mi reflexión y lo que he aprendido en los últimos años. Y claro, esto solo aplica a los modelos Pro, porque, por ejemplo, si ahora vamos a la página web de Apple o Apple, como a algunos os gusta decir, si nos fijamos, el modelo 15 sigue estando en stock. Y también el iPhone 15, que no es el Pro, el normal, también lo suelen bajar de precio, por lo que también te interesa si no estabas esperando al Pro. Y ahora, si te pregunta es, oye, pero es que si retiran el iPhone 15 Pro, por ejemplo, o el de la generación anterior, Apple lo retira de la tienda, ¿dónde comprarlo? Pues es muy buena pregunta. Existen varias opciones. En mi caso, yo estuve trabajando en unas tiendas que se llaman Premium Resellers. Es decir, son tiendas, digamos, que no están dirigidas por Apple, que son independientes, pero que, digamos, están autorizadas y que trabajan bajo los estándares. Y allí se suelen acumular varios modelos de la gama Pro que no se acaban de vender y que, claro, para que tengan rotación, pues se suelen bajar un poco de precio. Entonces, yo lo que le dije a Laia fue lo siguiente. Cuando veas el lanzamiento del nuevo iPhone y ves que no te convence mucho, lo que puedes hacer es darle un toque o una llamada a algún Premium Reseller. Le puedes decir, oye, ¿qué iPhones Pro te quedan disponibles? Y lo que yo solía decirles a los clientes es, oye, pues te queda este, este y este. Y luego lo que ocurre es que la tienda te suele reservar ese modelo durante un par de días o el tiempo que sea, pero tú ya tienes esa unidad reservada porque normalmente mucha gente suele venir como marabunta a comprar ese modelo Pro del año pasado porque está más económico. Y por eso, repito, si lo que te interesa es tener un iPhone de la gama Pro al mejor precio posible, ese momento es una excelente oportunidad ya que puedes conseguir ese iPhone que además te va a durar muchos años de actualizaciones, va a tener prácticamente todas las funciones recientes para poder disfrutar de un iPhone para tus viajes, para hacer fotografías, vídeos, con las últimas especificaciones que le pone Apple a sus iPhone. Y como no cambia mucho de generación en generación, pues realmente es cuando más le puedes sacar partido y conseguir un iPhone al mejor precio. Y lo bueno, como he dicho en otros vídeos, es que los iPhone tardan más en devaluarse. Y como veis en esta gráfica, si comparamos los teléfonos Android de gama alta en comparación a los iPhone de gama alta, tardan mucho menos en devaluarse. Y por ello, no solo es que lo compras al mejor precio posible, sino que también lo compras en un momento en el que puedes disfrutar del iPhone durante muchos años. Y también si después, al cabo de dos o tres años, lo quieres vender, aún conserva ese valor, ya que los iPhone tienen mucha demanda y en el mercado de segunda mano suele ser bastante provechoso el hecho de vender tu iPhone y luego ya te cambias al modelo siguiente si es que te interesa. Pero si por alguna razón no llegas a tiempo y no tienes un iPhone nuevo disponible en stock en algún premium reseller, existen lugares alternativos donde aún puedes encontrar a un precio bastante competitivo. Y yo personalmente he comprado teléfonos como por ejemplo el iPhone SE, que son teléfonos que tienen mucha rotación por Amazon Remote y realmente me han salido bien en mi caso. Sí que es verdad que mi consejo es que te fijes bien en el vendedor porque al final en Amazon ahí hay vendedores independientes y os recomiendo que os fijéis mucho en las valoraciones. Si tiene muchas valoraciones y la mayoría son positivas, pues realmente eso sería un green flag, como se suele decir hoy en día, una buena señal. Por ello, mi conclusión es que si queréis disfrutar del iPhone de la gama Pro al mejor precio posible es que os esperéis al septiembre, que es cuando hay el lanzamiento del nuevo iPhone y luego si veis que el nuevo iPhone es el que os interesa y queréis ir a por él, adelante. La parte negativa es que si compráis el iPhone de ese mismo año os tocará pagar un precio más elevado y al final, si comparáis las especificaciones del nuevo y del año anterior, en muchos casos con los iPhones solemos ver que no hay mucha diferencia y si sois rápidos y encontráis una unidad en stock del año anterior, os saldrá mucho más económico. Y ahora, como dije al principio del vídeo, lo permitido es deuda y os voy a enseñar un truquillo que yo uso para entender si realmente eso que estamos viendo en Black Friday o si estamos viendo en según qué momento del año está realmente al mejor precio. Y es que yo utilizo una extensión que sobre todo la uso para sitios como Amazon que se llama Kipa o Kepa que podemos instalar y que es completamente gratuita y es una extensión que realmente es muy útil porque podemos ver un gráfico que nos muestra cuándo subió el precio, a qué precio está ahora, y más o menos podemos hacer un traqueo para entender si realmente ese producto está a un precio elevado o no. Y la verdad es algo que me ha ido muy bien porque por ejemplo con la cámara que estoy grabando conseguí comprarla al mejor precio ya que esta cámara solía estar a unos 600 dólares más o menos y al final gracias a que me puse una alarma o una notificación esta extensión me avisó y la compré luego cuando estaba por esos 450 dólares y la verdad creo que este tipo de cosas van muy bien porque al final si tenemos un poco de paciencia acabamos consiguiendo ese teléfono cámara o lo que sea al mejor precio. Pues bien muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final espero que este vídeo os haya gustado si es así darle a me gusta y si eres nuevo o nueva te recomiendo que te suscribas porque cada semana intento traer este tipo de vídeos que a mí me gustan y que espero que vosotros también. Una vez más muchísimas gracias y si queréis por aquí o por aquí os dejo dos vídeos que si os habéis quedado con ganas espero que también os gusten. Que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias! Gracias.